Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl Con Doomint, transforma los procesos de cuenta por cobrar de tu empresa y recibe tu dinero a tiempo. Conócenos en www.doomint.com Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacia Socorro, las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y vid una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtros, día martes 4 de octubre. Hoy tengo, escúcheme bien, programa explosivo. 4 de octubre, volvió a aparecer el octubrismo, micros quemadas, 4 militares lesionados. El INBA y el Liceo de Aplicaciones contaron como cerca de 50 molotov el día de hoy. Arranco presentando a la pandilla que me acompaña día a día en Sin Filtros. ¿Cómo estás, Pancho Rebo? Buenas noches. Bien, día de celebración para algunos que nos juzgamos por la opción de rechazo en la elección del día 4 de septiembre. Contentos básicamente por haber logrado ese triunfo, pero bastante preocupados por el devenir que sigue teniendo el país con grupos radicalizados de izquierda que buscan seguir desestabilizando a la política nacional. Insisten con destruir el mobiliario público, ese mobiliario que utilizamos todos los vecinos, principalmente de la comuna de Santiago. Son nuevamente estos colegios emblemáticos que están tomados por estos grupos radicales, como por ejemplo el Internado Nacional Barro Arana, el Liceo de Aplicaciones, el Barro Porgoño. Hemos tenido graves hechos de violencia afuera del Instituto Nacional. Y ese grupúsculo, porque ya no te da para más, ese grupo de cabros que siguen sin entender que el país habló en la urna democráticamente, tienen que entender de una vez por todas que la forma de validar la violencia como mecanismo de acción política, cabros, fracasó, ya no funciona. Lo único que hacen es joderle la vida a millones y miles de chilenos, sobre todo en la urbe urbana, o sea en las capitales urbanas, y eso no lo podemos seguir tolerando, así que por favor maduren. Ahí está Pancho Rego, lo echamos de menos, ya está acá, día 4 de octubre, ya estamos de cumpleaños. Dauno Totro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, contento de estar acá, nuevamente en esta nueva semana de Sin Filtros. Yo quería dar un saludo a un fenómeno que me parece digno de conocer, muy interesante, a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Chilterra y Comunidades Mapuche de Paillaco, que decidieron la semana pasada tomarse el fondo, el Huite, que es un ejemplo de unidad a seguir, a mi parecer. Son trabajadores que venían movilizados por un posible cierre de la empresa, producto de que el oligopolio lechero, digamos, porque una empresa lechera estaba llevando al borde de la quiebra a esta empresa, y realizan esta toma con el objetivo de hacer una ocupación productiva. Los trabajadores se toman esto para hacer una ocupación productiva, dice usted. Junto con las Comunidades Mapuche, con el objetivo primero de enfrentar la amenaza de despido, segundo, recuperación de las tierras ancestrales de las Comunidades Mapuche, y tercero, entregar la soberanía alimentaria, porque lo que quieren hacer es producir a precios justos productos agrícolas y leche, lo que dicen beneficiaría a 500.000 personas. Usted justifica esa toma. Entonces, no solamente la justifico, sino que la saludo, creo que es un ejemplo a seguir. No hay que olvidar que ya se augura un año más de recesión para el próximo 2023, y seguramente van a cerrar nuevas empresas, y creo que este es un ejemplo inédito, que hay que fortalecer, hay que rodear de solidaridad, así que toda la solidaridad con las Comunidades Mapuche en Paillaco, con los trabajadores de Chilterra, en este importante proceso de organización que están haciendo. Les dije, hoy tenemos programa explosivo, octubre, recibimos el octubrimo, lo echamos de menos, bueno, aquí está, no, yo, no es que nosotros lo echamos de menos, está en las calles, muchachos, me aparecieron como ocho acá en la muela. Todo el mundo ha pedido que venga el programa, no han escrito en Instagram, en Twitter, yo tengo el Twitter tapado, el chat, todo el mundo quiere que viniera Rodrigo Prenafeta, abogado, comunicador y dueño del programa Paralelo 33, octavo programa de política más visto en las redes sociales, y el más grande de los medios no tradicionales. ¿Cómo está Rodrigo? Buenas noches. Bueno, encantado de estar aquí, agradezco mucho la invitación esta noche en este programa tan influyente, y quiero destacar un poco la importancia que dio Pancho Rego sobre materias educativas, creo que ahí está gran parte de la decadencia y los grandes problemas que vemos en el Chile actual, y que lamento que se estén propagando, especialmente en instituciones universitarias, y también escolares que ayudan a que aumente la violencia y lo que se conoce como el octubrismo, que también perpetúa conceptos tan nefastos e incorrectos como es el precio justo, que no es nada más que un intento de controlar a los emprendedores, a los trabajadores, cuando hacen las materias de producción, para simplemente, a través del Estado, perjudicar las fuerzas del mercado y por lo tanto perjudicar los buenos precios y la producción, como también el trabajo de la población de este país. Ahí está Paralelo 33, ¿ustedes lo querían? Aquí está Paralelo 33, amiga de la casa, vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, ¿cómo está? Muy bien Gonzalo, buenas noches, contenta, gracias por la invitación. Está explotando, dicen, qué guapa, qué linda, está, pero sí, corazones, flores. Ay, le pone colores, Gonzalo. Es la verdad, es la verdad. Pero estoy contenta, gracias por la invitación nuevamente, gracias a toda la gente que me escribe por interno en Instagram, que me hace retuit, que a muchos les gusta mi opinión en el panel, una opinión centrada, así que yo agradezco las palabras porque me han ayudado harto y saber que las palabras le llegan a la gente, eso es lo que me motiva a estar acá. Ahí está, Paz Suárez, exconstituyente, en la semana, el sábado, publicó un fotón, pero la gente sí estalló Twitter. Tere Marinovic, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gonzalo, muy bien. Quiero aprovechar este minuto para decir que me parece inaceptable este grupo de los ocho que se ha armado para definir cómo sigue este eventual proceso, nuevo proceso constituyente. Me parece escandaloso que se comisione, se arme un grupo de ocho personas para representar al 62% de la población y que dentro de esos ocho, cinco sean o hayan estado a favor de la prueba. Me parece una forma inaceptable de pasar a llevar los resultados de la elección. Así que llamo a los chilenos a estar muy alerta y muy atentos con esto y a Chile vamos a tener un poquito más de inteligencia al momento de negociar y tomar decisiones de esta naturaleza y por supuesto la humildad de entender que no son representantes ni voceros oficiales de ese 62%. Lo vamos a estar conversando también hoy día en el programa, ese grupo de los ocho que están secuestrando ese 62%. El hombre que más sabe de cine, 40 años estudiando de cine, ópera, música, comunicaciones. Hoy se cambió de puesto. René Naranjo, ¿cómo estás? Bueno, aquí está claro, hay que dar movimiento aquí, pues lógico. Mucho rato fijado en los mismos puestos. Estamos en un momento de cambios. No sabía pasar para acá. Me estoy acercando. Se está acercando, vino de la poco. Sí, oye, hola por supuesto panelistas y a gente que nos mira, que sabemos que es mucha, un día muy especial, sin duda hoy, el 4 de octubre, día de la música chilena. Día que conmemora, que celebra. Yo pensé que iba a acelerar el aniversario del cumplemedo del rechazo. Día que conmemora los 105 años del nacimiento de Violeta Parra, de la gran Violeta Parra. El centésimo quinto aniversario del natalicio. Y un día muy especial en que además hay música en todo el país, música gratuita, para el público. Afuera la moneda, hay para ver harta grita de hoy día. En la tarde-noche hubo ahí, hace un rato, en los balcones de la moneda, pasaron distintos artistas, todo, porque hay que celebrar la música chilena, hay que celebrar la fiesta, hay que celebrar la vida, hay que alejarse de las ondas negativas. Y cómo hacerlo bien, con la música hermosa de nuestro país. Ahí está, Red de Taranjo, ingeniero comercial, militar en reserva. Actualmente es uno de los conductores más exitosos de la radio. Amado y odiado, está en Radio Agricultura, en Conectado. Checho Irane, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás tú? Primera vez sin filtro usted acá. Sí, primera vez que me invitan a sin filtro, me tenían censurado, pero feliz. No, aquí no hay censura. No, estoy bromeando, por supuesto. No, con varias sorpresas. La primera sorpresa es darme cuenta que las peleas al aire, hay un espíritu cívico fuera de pantalla que me gusta mucho en el equipo, se saludan, después se agarran de las mechas, porque uno lo ve en la televisión. Es parte de la pasión, del debate. Pero me gusta, me gusta que después vuelva al espíritu cívico. Por cierto, no puedo saludar a nadie que robe, una toma es un robo. A mí me gustaría a ver si alguien va a felicitar a alguien cuando se toma tu casa. Es un acto de violencia de los más fuertes y creo que no podemos, ni en las comunicaciones, ni en la política, validar la violencia. Cualquier cosa puede pasar de aquí para adelante al ponernos de acuerdo, al ir a votar con decisiones democráticas. Cada uno va a elegir el modelo de sociedad que quiera, sin embargo, la violencia debe estar lejos de todos los lados. No podemos aceptar ni saludar los actos violentos. Ahí está Checho Irane y amigo de la casa, secretario general del PPD, Pepe Toro. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy contento de estar acá. Qué elegante, ¿tuvo en Palacio hoy día? No, no, tenía audiencia, así que quienes son abogados entienden que uno en la corbata no puede faltar. Para litigar, para litigar, es verdad, abogados litigantes. Yo pensé que andaba en la despedida de Irina Caramano, ¿no? ¿Ya se fue? No, 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 se está yendo de a poco. Termina en enero, una vez que haga el traspaso de la fundación. Pero tengo dos cosas, mandarle un saludo a un ayudante mío de derecho penal, Cristian Castañeto, que nos ve siempre. Y a pesar de ser del panel de al frente, pero un gran amigo, así que un abrazo. Y segundo, condenar la violencia venga de donde venga, porque las fuerzas políticas y democráticas, a través del diálogo, a través de los acuerdos, es como uno logra construir un buen país. Ya, arrancamos Sin Filtro. También yo quiero agradecer Trial, que me viste todos los días en Sin Filtro, así que si usted pregunta, Trial, señoras y señores. Y arrancamos el programa del día de hoy. Eugen, ¿con qué quieres partir? Porque yo pensaba partir con la foto de Tere Marinovich, pero tú quieres partir con lo que pasó hoy día, ¿no? Cuatro detenidos, militares accidentados. Vamos con las imágenes, por favor. Esto ocurrió en la mañana. Bus quemado. Hay cuatro detenidos. Militares, también hay cuatro, tengo entendido, militares hasta el momento, que se tuvieron que defender con agua, fíjense. Tere, ¿qué te parece esta imagen? Volvió al octubrismo con todo, ¿no? Me parece una vergüenza. Yo hace días que vengo diciendo que el presidente debiera presentar una agenda seria en materia de seguridad, no solo para los discursos, una frasecita, entre medio de muchas otras cosas. La gente hoy día veía una encuesta en la mañana que daba cuenta de que el 48% de los chilenos considera como prioridad número uno en su vida el tema de la seguridad. Y lo sigue Educación con un 29%, o sea, una diferencia enorme. Y esto es una pésima noticia. O sea, que la primera preocupación de uno, o sea, que no te roben, no te asalten, no quemen algo, no te maten, da cuenta de un país que está involucionando hacia la incivilización. La paz y la seguridad del derecho social, si lo queremos llamar así, ¿no? El derecho social número uno está siendo realmente grave la situación y nadie se hace cargo. Y veamos a los políticos para variar en otra. Dauno, ¿qué le parece a usted la escena del día de hoy? Mira, es que a mí me parece que, o sea, me llama la atención que en la televisión, incluido este programa, cada vez que hablamos de los liceos emblemáticos, de las protestas, las movilaciones que hay, se muestran estas imágenes y no se muestran las imágenes que tratan de mostrar los propios estudiantes a través de sus redes sociales, de sus propios medios, que son los platos de comida vergonzosos que entrega la Junaef en esos liceos, que son frutas podridas que se les entrega a los estudiantes para sus colaciones, platos de tallarines pelados, yo compartí en mi Twitter el día de ayer, con un poquito de lechuga y nada más que eso, porque aquí es increíble la... Pero usted dice que estas quemas y todo esto son los platos de comida. Lo que yo quiero decir es que hay una miopía de parte de los medios tradicionales, de la política tradicional y especialmente de la derecha, según lo que escuchamos recién de la ex convencional Marinovich y de Pancho Rego en sus saludo, en sus palabras iniciales, porque uno dice que son liceos secuestrados por la izquierda radical y después quieren aplicar, según la ex convencional, una receta de agenda de seguridad. Cuando lo que están pidiendo los estudiantes son problemas de fondo, que es transporte gratuito, mejora la infraestructura, los establecimientos debido al hacinamiento, falta de materiales, mejorar la calidad del menú de Junae para que no le entreguen comida podrida, establecimientos con internet, salud mental, educación sexual integral y, bueno, además de la denuncia de la comida que se le entrega. Entonces, mira, más allá de lo ocurrido el día de ayer, estos hechos van a seguir ocurriendo en la medida que siga la profunda crisis en la educación pública y los estudiantes y las estudiantes no se han escuchado y escuchadas. Es increíble cómo se siguen aplicando recetas fracasadas, en el caso del problema de la educación pública, como cuando se le aplica a una dirigente estudiantil de un liceo público, por el solo hecho de haber participado y dirigido una asamblea. O cómo fueron reprimidos en Parque Almagro estudiantes universitarios por el único y exclusivo hecho de haberse convocado, autoconvocado para discutir sobre las problemáticas de la educación y buscar organizarse para enfrentar esas problemáticas. Entonces, si se reprime, se reprime y se reprime el problema de la educación pública, va a seguir siendo una enorme crisis en este país y yo creo que hay que escuchar a los estudiantes, reprender sus demandas y por eso quiero entregar toda mi solidaridad con los estudiantes secundarios y con el grave problema de la educación pública que está viviendo, lo que creo que es el problema más importante, mucho más que las imágenes que se vieron. Yo estoy de acuerdo con Dauno, yo creo que no hay que reprimir a los jóvenes, hay que comprarle unos buses especiales para que ellos los quemen y aplaudirlos, ¿me entiendes? Porque son los medios de comunicación los que están hoy día mostrando esta farsa, ¿no es cierto? ¿Cuándo han mostrado las comidas de la Junai en los medios de comunicación? Perdona, perdona. Hablemos de eso. Perdona, pero si tú le estáis mandando un mensaje a los jóvenes que porque la comida o le salió una manzana pasada de tiempo, tienen derecho a ir a quemar buses, la señal que estáis dando es súper mala. Yo lo que estoy diciendo es que los veo muy preocupados, que los noto muy preocupados de la represión, de los buses y nunca se preocupan de la comida de los niños en este país, de la educación pública. Estás relativizando el tema... No, 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 no. Los veo preocupados de eso, los veo preocupados de agenda de seguridad y represión, pero no me sorprende si ha sido el pinochetismo. No, 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 no. Escucho para acá. ¿Cómo, cómo? Si ha sido el pinochetismo no me sorprende. El 62% de la población dijo que no a la agenda que a ti te gusta. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Te voy a decir, Dauno, los problemas de seguridad no lo viven personas como yo que podemos pagar por esa seguridad. Los problemas de seguridad lo viven personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad. O sea, mis hijos no están en el liceo o el colegio que se quema. Entonces, cuando estamos hablando de eso, no estamos hablando desde la elite, estamos hablando precisamente en nombre de aquellos que no pueden defenderse. ¿No es inaceptable tu relativización de la violencia? Inaceptable. Bueno, que quería contestarle, porque trató de que se había salido el pinochetismo. La verdad que batiste el récord porque pasaron cinco minutos, cuando ya se quedan sin argumentos, sacan a Pinochet. Pinochet está recontra muerto, lo hemos condenado. Todos los errores que cometió el gobierno militar, todas las violaciones de derechos humanos, y esto viene para adelante. ¿Qué tiene que ver Pinochet aquí? Esa es falta de argumentos. No, falta de argumentos. ¿Cómo puede estar diciendo que se justifica la quema porque a los niños tienen otro tipo de problemas? ¿Cuándo dije eso yo? Los colegios son malos. ¿Y qué no están destruyendo los colegios? Ellos mismos están destruyendo sus propios colegios. Pero por favor, P.M. Toro, usted quiere decirlo. Yo creo que uno tiene que separar a los delincuentes que realizan este tipo de actos con los problemas de la educación pública, que son dos temas diferentes. Y uno tiene que condenar los hechos de violencia, los hechos como este. A mí me da pena en lo que se ha convertido mi liceo. Yo estuve en el liceo de aplicación. Y sin duda era complejo y había diferentes fuerzas políticas de izquierda y de derecha dentro del colegio porque eso hacían ante los liceos emblemáticos. No había un espíritu democrático que resaltar. Pero hoy día es lamentable lo que se ha convertido cuando un grupo pequeño de estudiantes impide efectivamente que el resto, la gran mayoría de los otros estudiantes puedan ir al colegio a lo que van, a aprender, a educarse. Fíjese que acá, Eugen, ponme acá en el World, dice cuatro militares heridos tras ataque de encapuchados que salieron del INBA. Y acá está, mire, y ahí están detrás de un árbol, están tirando agua, se están defendiendo con agua. A ver, póngale play, por favor. Ahí están, mira. Tenía una manguera. Mira, ahí están militares con una manguera. ¿Sabes por qué? Y eso no se entendió bien, Gonzalo. A ver. Había mucho debate hoy día, sobre todo en Twitter, por qué, qué pasaba ahí. Había gente incluso que creía que había estado, había habido militares en funciones de la policía, digamos. Y no, lo que pasa es que ahí donde está el barro de Arana y donde empieza la comuna de Quinta Normal está el, claro, el cuartel de los ingenieros del ejército, ¿no? Sí, tú eres el que sería otro. Que es mayormente conformado por civiles y en gran parte mujeres. Aquí hacen labores de logística, de oficina, digamos, y que no tienen, incluso, según se ha informado, muchas personas no tienen ahí entrenamiento militar ni armamento. Entonces, y va esta turba ahí estudiantil, va ahí los ataca a piedrazos, digamos. Y eso no se puede justificar. No se puede justificar, no se puede permitir y no se puede decir que eso tenga un motivo racional, digamos. Yo creo que hay un tema de irracionalidad. Es muy bueno que estemos de acuerdo con la violencia y que hace muy mal. Siete personas de este panel vamos a estar de acuerdo en que la violencia siempre es condenable y no me extraña para nada que personas como Dauno Totoro, que representan sin duda a una extrema izquierda radicalísima, que lo que quiere es desestabilizar al gobierno y que lo primero que hacen para argumentar, porque no tienen muchos argumentos, es sacar a Pinochet en menos de cinco minutos, porque básicamente no les da para debatir lo que es el concepto de los modelos de desarrollo social. Que ustedes vengan a guardar silencio respecto a estos hechos de violencia y les quiero recordar a Dauno que la violencia tiene distintas formas. Una de esas violencias es precisamente la violencia ejercida a través de las tomas de terreno, de las movilizaciones violentas, de las tomas de empresas, de la paralización de factores productivos. Cuestiones que a ti te encantan, compadre, que siempre hayas defendido, pero que en la práctica lo que hacen es llevar a tus modelos, esos modelos que tú defendís, a la gente, a la hambre, a la miseria, a la desnutrición, a la mortalidad infantil, que es lo que a ustedes les encanta y eso hay que decirlo con todas sus letras. Lo que yo espero de verdad es que este día 4 de septiembre no se termine transformando en un nuevo 18 de octubre, de celebración, de conmemoración con violencia. Espero que este 4 de septiembre no se transforme en hechos de violencia como por ejemplo lo son el Día del Juego de los Combatientes. Espero que de verdad este día no sea nuevamente una excusa para que estos grupos radicalizados, que lo único que les interesa es destruir el orden público, atentar contra el Estado de Derecho, salgan a hacer sus desmanes como los grupos minúsculos que son. Me encantaría invitarte, compadre, a que tú con tu grupo político, con tu Partido Trabajador Revolucionario, se metieran al debate político, estuvieran disputando los espacios donde corresponde, que es la urna, pero ves que estás presentado y tu gente se ha presentado, han perdido. ¿Por qué? Porque nadie los quiere representando a la ciudadanía. Entonces, compadre, a escuchar más al pueblo, porque el pueblo lo que estás viendo hoy en día es seguridad. No valía esto en su intervención. Mira, yo no entiendo todavía las demandas de los estudiantes, yo no entiendo, porque da uno, pero yo no veo las demandas de los jóvenes ahí, no los veo. Entonces, cuando uno hace una movilización, uno lo primero que hace es poner la papeleta de las peticiones y ahí no hay ni una, hay solamente actos de violencia. Ahora, yo en la mañana estuve viendo, no sé si era el Mega o era Chilevisión, cuando los periodistas estaban en vivo y aparecieron los apoderados de estos niños, a intimidar ahí a los periodistas. Entonces, el carabinero tuvo que blindar, apoderados, estaban en vivo. Entonces, el carabinero tuvo que blindar a la prensa y sacarlos del área, porque estaban grabando a los jóvenes, que era innecesario. O sea, ¿quién establece aquí lo que es necesario? No, los jóvenes que están ahí, vimos las cantidades de bombas Molotov que estaban sacando de los colegios. Y decirle a la gente que quien pretende tirarte a ti una bomba Molotov, pretende matarte. Eso es un arma, eso te incendia y no solo afecta físicamente, sino que también te quema las fosas nasales, te quema parte de los pulmones. Es una cosa que no es solo por fuera. Entonces, el carabinero tiene implementos quizá que son antiflamas, pero resulta que el gas te entra y te puede matar. Entonces, un grupo de jóvenes, si seguimos validando este tipo de conductas violentas como medio de movilización, estamos súper, súper mal. Paralelo 33. Sí, yo creo que es muy positivo que aquí la amplia mayoría esté condenando a la violencia, es maravilloso. Pero dentro de esto hay que entender algo que aquí parece confundirse en parte por el legado de Pinochet, que tanto que en cinco minutos se mencionó, que es que la seguridad no es sinónimo de autoritarismo o de dictadura. Puede haber seguridad en distintas estructuras, incluso en sociedades más bien anarquistas y estructuras de seguridad, como lo que ocurre en Cherán en México. Entonces, eso es la seguridad y es necesario porque si no hay una sociedad segura, si no hay una sociedad en que las personas puedan ir tranquilas a su trabajo, llevar a sus hijos, desarrollarse económicamente de buena manera para tratar de mejorar su calidad de vida, empeora la calidad de vida de la población, mueren personas y se vive en una situación de miedo, que es lo que se vive actualmente. Pero este problema de la seguridad, lamentablemente no se está lidiando por parte del gobierno y es un problema multifacético, porque hay un problema muy grande con los narcos, que cada vez tienen mayor presencia. Hay grupos guerrilleros en el sur que tampoco se está lidiando de buena manera con eso. En el norte también hay un problema migratorio, que es una problemática importante para la región asociada a eso. Y otro punto también es las leyes, que yo considero que han sido sumamente nefastas, de desarme poblacional, que se han ido impulsando por gobiernos, tanto como el de Piñera, como los gobiernos de izquierda anteriores, a lo largo del tiempo. Y una parte importante, ante momentos de inseguridad y de una población que está con miedo y con temor, especialmente en las zonas más vulnerables, de que les ataque, les llegue una bala loca o les roben, es que puedan acceder a medios para defenderse. Y ojalá, y aprovecho de mencionarlo, se hablará también más de las problemáticas regionales, porque a veces tengo la impresión de que las únicas regiones que nos acordamos a veces es la Araucanía, como también situaciones regionales. ¿No es partidario de armar a que las chilenas y chilenas lo armemos? Sí, la población tiene el derecho a defenderse. ¿Tú sabes el riesgo que implica eso? Por supuesto que hay riesgo dentro de eso, y las personas pueden prepararse, pero tienen derecho a defenderse, porque lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que a medida que va bajando la cantidad de armas en Chile, lo que hemos visto es un aumento de la delincuencia. A medida que hay menos armas de la población, Muchachos, voy a tener que mutir un poquito, muchachos, tengo que mutir un segundito. ¿Cuántos minutos llevamos, Camila? 25 minutos. Bueno, estamos en programa explosivo, se los dije cuando arrancamos sin filtro, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de octubre de armas, y quiero poner esta, póngame esta gráfica, las 7 parece que, la fotografía de este fin de semana de Tere Marinovic, ahí está, Tere Marinovic, a propósito de lo que plantea René, y lo que plantea también, Mientras la percepción de riesgo, esa foto está de buena foto, tipo Sandra Bullock, ¿cuántas te hicieron? Están todas buenas, Gonzalo. Mientras la percepción de riesgo de los ciudadanos, es la más alta de los últimos 20 años, mientras los chilenos sufren delitos importados, que no conocían, mientras mueren niños por balas locas provenientes de armas de guerra, que están en poder del narcotráfico. A ver, coméntanos un poquito. A ver, nosotros como familia, estamos preocupados, y estamos considerando distintas opciones para defendernos. Tal como decía al comienzo del programa, yo tengo muchas, porque también la seguridad está asociada, lamentablemente en nuestro país, a una cuestión socioeconómica. Yo tengo cerco eléctrico en mi casa, tengo cámaras de seguridad, tengo una vigilancia ciudadana, que pasa por ahí, tengo alarma, tengo todos los medios que una persona puede tener en Chile para defenderse, yo lo tengo y mi familia lo tiene. Aún así, hay una percepción mayor de riesgo. Y a mí lo que me parece insólito, es que esto dé origen a un escándalo, y nadie se pregunte, sobre todo en Twitter, y en estos mundillos así, extremistas, de gente desconectada, nadie se pregunte cuál es la razón por la cual habemos tantos chilenos que estamos pensando y buscando fórmulas nuevas para poder defendernos. Hoy día, insisto, volvemos a la cifra que dábamos al comienzo, 48% de los chilenos considera que esta es su principal preocupación. Y mi pregunta es, ¿por qué el gobierno no aborda y no enfrenta este tema? ¿Por qué el gobierno, por ejemplo, no desarma, en vez de comenzar por el desarme de las personas, ciudadanos honestos, que tienen inscritos, que cumplen con las normas, que no pretenden ir a delinquir, ¿por qué no comienza por requisar, por ejemplo, las armas que están en la Araucanía o en poder del narcotráfico? Entre otras cosas, porque además las cifras que se dan son completamente falsas. O sea, por ejemplo, de las 12.000 armas que entraron ahora en custodia, el 3% son armas que estaban inscritas, o sea, que fueron robadas de particulares. El 3%. Entonces, yo pienso, me pregunto por la clase política y a veces cierto sector, este extremismo de izquierda, si está consciente de la situación que enfrenta, por ejemplo, una persona que vive en el mundo rural, cuando tú la desarmas. ¿Qué significa? Dejarla totalmente expuesta. ¿Qué pasa con esas personas que corren riesgo? No es mi caso, no es el caso del barrio en que yo vivo, pero niños que no pueden salir a jugar a la plaza, porque hay balas que efectivamente traspasan y te pueden matar, y te pueden atravesar tres personas. Entonces, yo realmente me gustaría que enfrentáramos este tema con un poco de seriedad y que el gobierno se haga cargo y el objetivo de, más allá del objetivo personal y como familia que tuvimos ese día, también hay un objetivo político de hacer el punto y de pedirle al gobierno y a la clase política que enfrente el tema, porque yo creo que en el mundo ideal nadie querría, ¿no es cierto?, tener armas o necesitarlas, al menos si tener armas, pero nadie querría que fueran necesarias. Sin duda, esa foto tiene una intención política. Exactamente, esa es la intención política, es esa, es hacer el punto, es hacer el punto. Yo entiendo que el punto tiene que ver con preocuparnos del tema de seguridad. Así es. Porque está comprobado en el mundo que no más armas en manos de la población disminuye la delincuencia. No, estaba equivocado. Perdón, más armas en manos civiles disminuye la delincuencia. Disminuye la delincuencia. Sí, ¿dónde? Todas las cifras de Estados Unidos. En Estados Unidos, perdón, con la primera cantidad de homicidios. En el caso de Chile, el porcentaje de armas en poder de la población ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los años y la curva se cruza. Los delitos aumentan. No quiero situar el debate en la libertad de las personas de querer tener o no tener un arma. Bueno, ese es el único punto. Creo que tiene que ver con la libertad de las personas. El punto es cómo trabajamos en términos, cómo el Estado se hace cargo de brindar mayor seguridad a las personas. Porque uno puede suponer que finalmente tener más armas en manos de la población no va a significar disminuir la delincuencia. Ahora, lo importante es cómo nosotros generamos una política pública adecuada para fortalecer carabineros, para fortalecer la policía de investigaciones. Si hay que modernizar carabineros, modernicémoslo. Veamos cuáles son los elementos que se requieren. Si tenemos que tener otra policía especializada en diferentes materias del crimen organizado, tengámosla. Pero demos la discusión de altura de cómo desde el Estado y desde toda nuestra responsabilidad vamos a tratar el tema de la inseguridad. Y por supuesto, el aumento de la delincuencia que los narcos tienen tomados sectores también tiene que ver con una ausencia del Estado. Esa es el problema cuando hay una ausencia tal del Estado que los privados tienen que empezar a cumplir funciones. Tengo una mirada distinta de mi querida amiga. Yo soy una persona que conoce de arma. Estuve tres años en el Ejército. Hoy día pertenezco a la Reserva del Ejército de Chile. Espero que no me llamen de Rusia. De Ucrania. No, si los rusos están llamando a los reservistas. A ver, el Estado su primera función es garantizar el Estado de Derecho. El Estado chileno hace rato y digo Estado y no gobierno porque esto viene de hace rato que no están garantizando el Estado de Derecho. Entonces, el raciocinio lógico es decir, bueno, si el Estado no me puede defender yo me tengo que defender. Pero les tengo una mala noticia. La persona que tiene un arma en su mano y no está acostumbrada a usar el arma. O sea, de verdad, lo que tú estás haciendo, si alguien quiere tener un arma, por lo menos tiene que tomar un curso de varios meses para saber operar el arma porque si no va a lamentar el accidente con algún hijo porque no se le quedó pasado el seguro. O sea, un arma es muy peligrosa. Pero es cierto, las dos visiones caben en esta discusión porque si el Estado no me está dando la garantía, ¿qué hago yo? O sea, nosotros desde la Comunicación de este set hablamos de la delincuencia pero pregúntenle a la gente de la Araucanía que no duerme en las noches. No duerme en las noches porque no sabes si le van a quemar la casa porque a lo mejor a algunos, no sé, les salió la fruta podrida o algo así porque hay que justificar todo tipo de violencia y esa gente no duerme. Escucha atentamente yo venía con la ánima de calmarlo, pero tú me sacó de la casilla porque sí, obvio, porque ustedes se hacen los adalides de la paz y de la no violencia pero no le interesa pero no le interesa que a los estudiantes les den comida podrida no le interesa que a los trabajadores de Chilterra estén a punto de perder sus costos de trabajo no le interesa que las comidas de Macuche estén en los peores en las peores tierras para trabajar la mente ustedes son los que se preocupan de los pobres y donde gobiernan yo partí mi intervención en este programa diciendo que me llamaba la atención que cada vez que hablamos de la educación pública desde el INBA y los liceos emblemáticos se hablaba de violencia micros quemadas y jamás en la televisión se habla no, esa es la noticia que los medios priorizan porque jamás se habla de las denuncias jamás se habla de las denuncias hablamos de los profesores que no quieren volver a clase escucha atentamente toda la obligativa de Teresa Marino sobre las armas escucha atentamente cada una de las cosas que dijeron y cada vez que hablé me interrumpieron puedo terminar lo que te tratamos de decir cada vez que en los medios de comunicación se habla de los liceos emblemáticos en el centro de Santiago se habla de violencia no he visto jamás en medios de comunicación de peso que salgan en televisión las denuncias que Paz si tienen tienen programas que yo los tengo aquí anotados porque yo hago el esfuerzo de meterme a esas páginas donde ellos publican donde ellos exigen y tienen reivindicaciones entonces si se sigue abordando el problema desde un problema securitario es un error tremendo que nunca va a resolver el problema de la educación pública que todo este tiempo no le han arreglado la comida tú dices si yo lo digo porque ellos lo dicen eso es lo que ellos denuncian cotidianamente eso es lo que ellos denuncian cotidianamente y habla tranquilamente de que nuestros modelos proponen el hambre cuando nunca en la vida en la historia de la humanidad había tanta gente que pasaba hambre como bajo el sistema capitalista entonces bueno me parece y lo último que había que estudiar un poco y investigar y tirar de ese hilo son los casos de militares investigados por venta y robo de arma para entregárselo a la banda al narcotráfico porque el narcotráfico está mucho más ligado al poder de lo que creemos amigo no se pique tranquilo si nos hacemos cargo de todas esas demandas que surgen de los movimientos de violencia dale adelante gracias amigo si nos hacemos cargo a través básicamente de las autoridades que elegimos porque nosotros participamos del juego democrático vamos a las elecciones a veces ganamos a veces perdemos ustedes siempre pierden esa es la diferencia entonces hablar de seguridad en materia de estado y de construcción del estado como lo decía mi compadre Paralelo 33 es fundamental porque las bases de la construcción del estado del estado de derecho y del contractualismo y del contrato social en el que estamos todos inversos parten de otorgarle seguridad a las personas compadre Hume Locke Hobbes Rousseau o sea tener literatura por doquier para sentar las bases beber de que es necesaria otorgarle seguridad a las personas para poder vivir en un estado de derecho donde la principal demanda hoy en día de los ciudadanos es precisamente hacernos cargo de estas demandas los quiero llevar un ejemplo que no se nos olvide porque acá yo jamás tendría un arma lo digo súper sinceramente yo nunca tendría un arma pero reivindico siempre el derecho a aportarle y tenerla bajo el marco jurídico vigente para toda aquella persona que se quiera preparar en el uso de un arma como lo está haciendo mi comadre Tere Marino pero los quiero llevar un caso en particular que se nos olvida dentro de este panel que es la familia Groymus es la familia Groymus la familia Groymus si no hubiese tenido armas inscritas legítimamente en su casa para poder defenderse de terroristas que llegaron a intentar matarlos 40 minutos disparando balas más de 3000 tiros por persona los habrían matado los habrían acribillado gracias a esas armas legítimas con manejo con forma en marco legal esa familia está con vida así de simple gracias a esas armas esa familia está con vida hoy de lo contrario estaría lamentablemente fallecido porque pronto la ley de armas es tan estricta que es imposible esto de ir y comprar un arma y empezar a usarla de manera irresponsable evidentemente yo no sé manejar armas yo no tengo armas ni sé usar armas y por tanto no haría no haría un ejercicio yo no tengo corre que me den a la tele oye yo no tengo no tengo cultura de armas no tengo armas no he comprado armas y no compraría en la medida salvo que tuviera un manejo suficiente del asunto estamos totalmente de acuerdo que hay un uso responsable el problema es por qué estamos hablando de esto por qué tenemos que llegar a este punto y que esto sea un tema ese es el problema tengo una encuesta de Eugen puede poner la encuesta pulso estudio público mira esta salió hoy día dice proceso constituyente prioridades ciudadanas fíjense que cuál de los siguientes temas son prioritarios para usted y su familia seleccione los cinco más importantes fíjense con un 48% el más importante de seguridad ciudadana delincuencia después viene con un 29,6% educación pública 29,4% mejorar la salud pública recuperación económica control de inflación combate a narcotráfico y proceso constituyente está 22,6% 22,6% oye no es prioridad seguridad ciudadana oye eso sería menos eso sería un 22% el proceso constituyente 22,6% querría decir que no es prioritario ni siquiera para quienes votaron para quienes votaron apruebo porque supongo que fuente no era no echaremos la conversación porque si uno ve los tipos de preguntas están haciendo un análisis no están chequeando la conversación está principalmente enfocado en dos materias recuperación económica crecimiento económico y seguridad ciudadana porque combate al narcotráfico es parte de la seguridad ciudadana ahora hay dos problemas transversales que se vienen que se vienen arrastrando antes de el 18 de octubre que es la educación pública y la salud pública es parte de las demandas que el 18 de octubre mejor el 25 de octubre donde fue la marcha pacífica transversal de un millón de personas eran parte de con hechos aislados de violencia pero Pepe yo le quiero hacer una pregunta ¿no les parece cuando uno ve estas encuestas que la principal preocupación de la población es la delincuencia ¿cierto? vivir en un estado de derecho ¿no les llama un poco la atención ver al presidente de la república el fin de semana tomándose selfie de una feria del libro recitando poemas en el desierto ¿no les llama un poco la atención? sí, claro llama la atención y llama la atención yo todavía no he visto las disculpas públicas de toda la gente que criticó al carabinero por haber empujado a este joven que estaba inocentemente pasando por ahí en el río Mapucho resulta que la justicia si creemos en la justicia dijo que no lo había empujado que había sido un accidente sin embargo al carabinero lo sacaron de su cargo perdió la carrera lo juiciaron perdió la carrera y nadie ha ido ni siquiera a decirle disculpe entonces si vamos a enfocar la seguridad pública y vamos a seguir teniendo amarrado de mano a carabineros que cada cosa que es cierto lo que ustedes dicen que hubo un grupo carabinero que se aprovechó de los gastos reservados ojalá que nos metan presos porque esa gente lo que hace es desprestigiar una institución que todos los chilenos queremos entonces si efectivamente queremos mejorar la seguridad ¿a quién le entregamos la seguridad a carabineros? son los únicos que pueden usar armas legalmente carabineros pero si los tenemos amarrados de mano imposible y quiero contestarle algo que dijo a uno que dijo porque dejó la frase son muy buenos para hacer cuña para que después las redes sociales que yo me había burlado de los jóvenes averiguate un poquito qué es lo que hago yo por los jóvenes porque si tú estás diciendo que yo me burlé de lo que comen los jóvenes primero que nada tú no sé si sabes que la Junae contrata empresas privadas para dar comida y resulta que son millones de colaciones diarias y si efectivamente en una partida viene una manzana podría la Junae tiene tú estás diciendo que a todos le dan manzana podría no que hay decenas de denuncias bueno decenas de denuncias en 10 millones de frutas tú sabes que la fruta es una cuestión que se puede echar a perder ah bueno entonces no hay problema de la alimentación vaya a preguntar el problema es otro el problema es que no funcionan los mecanismos de fiscalización no el problema es que la educación pública está abandonada porque se privatizó que nadie controla en qué se gasta la plata y a esas empresas el encuentro ofensivo es que tú tengas el descaro de hablar de una manzana podrida cuando los que estamos viendo son quemas porque eso insiste no nos afecta no es el colegio de mis hijos es el colegio de otras personas necesito necesito saludar a mis auspiciadores recuerden si quieren ser parte de la familia Sin Filtro hola arroa sin filtro punto cl tranquilos muchachos no pasa nada no pasa absolutamente nada ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de Te Observo nuestro auspiciador que nos acompaña y nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo a empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular control de accesos y protección de terreno cobertura escúcheme bien en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl ¿a quién más saludamos? ¿a quién más saludamos? ¿a quién más? ¡ah! estos son mis amigos de Doomin ¿cuántas horas inviertes en revisar si tus clientes te pagaron? bueno detén el reloj si quieres recibir tus pagos a tiempo déjalo todo en manos de Doomin transforma el proceso de cobranza en tu empresa y simplifícale la vida a tus clientes con Doomin podrás enviar recordatorios automatizados por cierto conciliar pagos en un clic integrado a tu banco ofrecer amplia variedad de pagos en línea para empresas ¿sabes qué es lo mejor de todo? si eres PyME escúcheme bien si eres PyME vas a tener un descuento de 50% por 3 meses contratando durante el mes de octubre 50% de descuento en 3 meses contratando en el mes de octubre solicita tu demo gratis en DoMin ahí abajo está DoMin.cl y ¿a qué más saludamos Pasita? por favor a mis amigos del norte cuarta región estuve el fin de semana ya no lo alcancé a pasar a saludar todo taller prestigio y confiabilidad en importación distribución y comercialización de herramientas carros de arrastre y equipamiento industrial traído todo desde los Estados Unidos las mejores marcas del mercado con stock permanente y precios muy competitivos para empresas y particulares envíos a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo Chile ahí está www.todotaller.cl y mis amigos de Talca Farmacia Socorro una farmacia talquina tradición con escúcheme bien 38 años de experiencia en Talca un stock completo excelente atención siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro las farmacias de Talca www.farmacia Socorro ya sabe también por WhatsApp despacho domicilio y su e-commerce Farmacia Socorro 38 de experiencia y me queda alguno más pasita hay un regalo después que lo vamos a compartir lo tenemos afuera ya ok esta es una imagen Euge tiene la imagen del niño de 5 años la tiene ah ¿quieres que mostremos esto? al ministro ministra de defensa califica como inaceptable ataque a cuartel militar no queremos que nadie ingrese Maya Fernández visitó el recinto y señaló que deberán trabajar para que estos hechos no ocurran tras la agresión que dejó a cuatro militares heridos paralelo 33 bueno la verdad es que este tipo de cosas siempre hemos condenas siempre decimos que terrible no estamos felices con esto constantemente hay condenas pero las cosas tienen que ir más allá de una condena algo que hemos notado mucho tanto con los problemas guerrilleros en el sur como el problema con los narcos como el problema de la inmigración como el problema de la economía y tantos otros problemas que constantemente hay quejas constantemente se dice no esto está mal lo condenamos vamos a hacer algo pero finalmente no se da ninguna solución lo que hemos visto en el último tiempo y en este gobierno se ha marcado bastante pero en el de Sebastián Piñera también se dio esta situación es una decadencia permanente y constante en prácticamente todas las áreas y yo entiendo que puede haber molestia por ciertas situaciones como la que menciona Dauno Totoro sobre materias por ejemplo de ciertos alimentos pero el hecho de decir eso en medio de imágenes de violencia se entiende como una justificación de lo otro uno puede separar las dos cosas de decir que hay problemas en ciertas áreas que el Estado funciona mal que no es ni una sorpresa y que haya productos que se dan mal que hay fallas de servicio pero al mismo tiempo condenar ese tipo de actos y en realidad la realidad es que muchas de esas instituciones más allá de los numerosos problemas que hay ahí hay problemas de radicalismo y muchas veces de ideas radicales que se instalan un gran ejemplo del Instituto Nacional donde hace algunos años hubo un escándalo por presentaciones que se hacían alabando lo que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez que eso fue organizado en su momento por las juventudes comunistas y ese tipo de cosas no se hablan hay un radicalismo importante en las instituciones públicas y que tiene que ver asociado a lo que hacen profesores entonces claro hay problemas hay cosas que se pueden solucionar hay muchas cosas que uno puede criticar de que esto está funcionando mal pero eso no justifica los actos que se hacen ahí y después que las personas busquen defenderse de eso como lo están buscando hacer en la actualidad numerosas personas es lo correcto ante la incapacidad total del Estado y yo encuentro que es positivo que ahora en los medios se hable un poco más no de manera tan negativa de eso porque yo me acuerdo hace algunos meses cuando incluso defensa ni siquiera con armas de fuego sino con armas avalines como ocurrió con Carlos Siri de la ex fuente alemana los periodistas lo cuestionaban le decían y tal vez podrías haber respondido de otra manera cuando lo atacaron encapuchados tratando de quemar su negocio es legítimo que las personas puedan defenderse ante esos ataques Eugenio tiene esas imágenes del Congreso y la primera línea para refrescarle un poquito la memoria es cierto que tiene que ver con esta justificación de la violencia a ver tiene esas imágenes las puede poner a ver vamos a recibir a representantes de la primera línea por favor recibámoslos de pie con un aplauso a nuestros héroes a los representantes de la represión de los agentes del Estado que se hagan presente acá adelante escuchemos ¿qué nos tienen que decir? adelante tiene la palabra pactos pactos de tratados de derechos humanos pongámonos de pie recibire estos héroes yo no voy a defender eso porque tampoco me gusta lo transmitido por la televisión del Senado hacerle cultura exacerbal al octubrismo no creo que haya sido esa la demanda que ocurrió el 18 de octubre pero eso eso es en el ex Congreso pero no es dado por una institucionalidad del Estado había diputado lo que pasa vamos a la convención porque yo organizaba ese tipo de actividades en el Congreso usted estaba organizando esto no quiero explicarle a la gente que en el Senado porque en el Senado y en la Cámara de Diputados existen diversas salas y los parlamentarios en general y yo misma o cualquiera de aquí puede decir ¿sabes qué? quiero arrendar una sala con X temática lo pueden hacer gente de derecha todos pueden arrendarla para un seminario o una actividad política y también técnico y académico podemos hacerlo de todo entonces esta actividad no está en el marco de ningún senador esto es una actividad literalmente hecha para el octubrismo pero tú lo puedes hacer porque tú podrías hacer una actividad incluso tú relacionada con la derecha o extrema derecha y tú podrías llegar eso es abierto tú puedes arrendar un edificio un edificio público lo puedes hacer estamos en democracia lo puedes hacer y decir mira yo quiero hacer una actividad enmarcada en X cosa quiero saber quién lo organizó ah bueno tengo también lo que sabemos no sé pero le quiero decir a la gente en su casa para que la gente sepa en su casa que en el Senado o en la Cámara porque se puede generar prestar para otras cosas usted puede arrendar una organización una fundación puede arrendarlo ahora que él lo organice cuál es el fondo y la forma a mí a lo mejor no me parece tampoco que entre gente encapuchada no es mi tema imagínate podría haber que lo arrendan para los overoles blancos y pongan cepillas lo que pasa es que tiene que ver con el contenido pero podría ser lo interesante sería ser cuántos de esos héroes están recibiendo la pensión que acaba de dar el presidente Boric por el nombre por el nombre de víctimas porque ahí también ahí también los recibieron como héroes pero víctimas de la represión pero eso es por el nombre ellos son víctimas de la represión los carabineros deberían haber dejado que les tiraran bombas molotov y que los quemaran ellos son las víctimas pero por favor nadie ha pedido disculpas yo recuerdo en esa época en esos meses de octubre del 18 de octubre esto comienza con un atentado masivo al metro de Santiago 70 atentados al unísono mismo acelerante misma circunstancia pero fue casualidad fue una coincidencia usted sabe que quemar una estación de metro no es prender un fósforo con carbón todo eso fue al unísono ¿qué más? durante meses o semanas los medios de comunicación validaron o relativizaron la violencia hoy día todo el mundo izquierda incluida habla de octubrismo y parece que estuviéramos todos de acuerdo a mi me gustaría recibir una disculpa porque durante esos meses fui cuestionada y criticada permanente y sistemáticamente por condenar radicalmente esto y decir que detrás de esto había terrorismo ustedes permitieron que esto se confundiera con cuestiones sociales ustedes la izquierda en masa incluida la que votó la prueba no me escribo la prueba con otras cosas que no confundamos aquí hay una confusión permanente de la ex constituyente seamos responsables seamos responsables a todos nos gustaría a todas y a todos aquí presentes nos gustaría saber quienes quemaron el metro a mi el primero a mi el primero me gustaría tener la confirmación de la investigación de saber quienes perpetraron ese crimen social que probablemente estuvo coordinado cuesta pensar cuesta pensar que se había producido como ustedes dicen sin coordinación a mi me gustaría saber como a mi me gustaría saber quienes cometen otros crímenes que quedan impunes porque aquí hay un tema de impunidad el del molino el de la familia que acaba de citar Pancho todavía no se sabe quiénes fueron a eso me refiero es que no fue delincuencia no fue delincuencia no fue delincuencia hay un tema muy importante hay un tema muy importante que tiene que ver con la impunidad cuál es la reindicación de entrar en el acto para considerarlo terrorismo yo entiendo el punto el terrorismo es organizado ¿no es cierto? el terrorismo por definición por supuesto es un delito común pero tiene que ver con influir en una decisión de la autoridad para que la autoridad realice A o B así es cuál es lo que está detrás yo no pero no 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 son definición muchachos muchachos que termine Pepe por favor pero la estoy simplificando la voy a dar textual claro porque la gente no la he simplificado mucho Pepe por favor es un delito común para que vamos a volver a esa discusión legal papá no es un delito común es que perdón el terrorismo en Chile siempre va a ser un delito común eso es por definición está bien lo que pasa es que las condiciones después las condiciones que vienen después que tienen que ver con influir temor en la población y en la autoridad yo puedo compartir el fondo contigo que tiene que ver con una acción de esas características a uno le daría la impresión de que efectivamente tiene que haber algún nivel de coordinación y de preparación para eso para eso ahora ¿por qué a la fecha que es lo importante nuestros servicios de inteligencia que es a mí donde me preocupa porque los hechos también del liceo de aplicación y del INBA que pasan más o menos a las mismas horas también hay un espacio de nivel de coordinación entonces bueno ¿qué hacemos para fortalecer nuestros servicios de inteligencia que puedan dar respuesta necesaria a lo que toda la ciudadanía requiere ¿qué es saber quién? Hice usted una pregunta muy relevante ¿cuál es la causa? ¿cuál es la demanda? ¿y con qué está asociado de este acto? porque el terrorismo digamos reivindica entre comillas causa siempre hay algo una intencionalidad política asociada no, esperemos un segundo Checho el punto es exactamente ese tuvimos una ola de violencia terrible y en ese contexto fue que la clase política se junta y decide que con una nueva constitución esta violencia se acababa por algo se llamaba acuerdo por la paz esos hechos de violencia comenzaron con unos atentados al metro y terminan entre comillas porque no terminaron pero bajan los niveles de violencia después del acuerdo por la paz y qué es lo que se entrega en ese acuerdo por la paz qué es lo que se sacrifica en la constitución qué es lo que se propone una nueva constitución así que ahí está la intencionalidad política clarísima asociada a estos hechos de terrorismo eso es establecer una causa de los hechos del estallido social o como le quieran hablar porque efectivamente una cosa son aquellos delitos que se cometieron en el proceso del estallido y otra las manifestaciones pacíficas de muchas personas por cambios en nuestra sociedad y esa salida la salida política que la clase política en general en los partidos que firmaron el acuerdo porque hay partidos que efectivamente no lo firmaron porque no estaban en disposición de tener una salida institucional y efectivamente dicen mira podemos ir arreglando esto a través de esta manera porque requerimos darnos un nuevo pacto social pero te falta un punto te falta la crítica política respecto de aquellos que lideraron este proceso o se te olvida acaso los retuits de Giorgio Jackson señalando que hacen muchachos cuando este grupo de chicos de los colegios se saltaban los torniquetes o te olvidas del presidente de la república en plena plaza y tal inscripando a los militares o también nos olvidamos de los parlamentarios Giorgio Jackson Camila Vallejo la cara de Cali gritando gritando en los pasillos del congreso gritando en los pasillos del congreso que se vayan los milicos o se te olvida también el alcalde de la independencia con la polera del perro mata carabineros que después si son locos nos olvidamos de todo eso no pues muchachos no nos podemos olvidar de todo eso porque una parte importante es entender que la salida política fue a través del acuerdo por la paz y la nueva constitución paz que se demoró mucho en llegar y constitución que nunca llegó otro hecho político es atribuírselo al gobierno al gobierno de turno respecto a la falta de control de orden público pero no nos hagamos los locos respecto a aquellos que validaron la violencia y gracias a esa validación la violencia lograron llegar al gobierno o sea hoy en día tenemos una delegada presidencial Constanza Martínez que después del concierto de allá quizá le dar explicaciones que en su twitter en su twitter señalaba abiertamente que si vamos a quemar algo que sea la iglesia y la constitución de Pinochet esas son nuestras autoridades entonces el frente amplio en su conjunto se tiene que hacer cargo de haber validado la violencia o al menos haber guardado silencio rotundo durante estos últimos tres años para poder hacerse del pueblo y esa crítica política yo tengo la obligación moral de hacerla a mi me parece que está bien que está bien que tú hagas esa crítica política ahora yo también entiendo el legítimo derecho de las personas de cambiar de opinión y que bueno que así sea que hoy día que son autoridades que hoy día que son autoridades de gobierno puedan cambiar de opinión porque ser gobierno y manejar un estado requiere otras condiciones y requiere tener preparación capacidad y asumir que uno tiene que construir mayorías para todos los que pidieron disculpas y no hablarle a su sector político y ideológico no sé dónde están las disculpas lo que dice no es que no dan los mismos es demasiado grave lo que pasó más allá de que no hayan pedido disculpas la democracia operó hace nueve meses atrás tuvimos una elección el 11 de marzo este gobierno asumió lleva siete meses gobernando se ha dado cuenta que otra cosa es con guitarra yo también lamento y critico a la gente de la convención que no estuvo a la altura de las circunstancias que no estuvo a la altura de entender y cuidar la república que no estuvo a la altura del proceso más importante pero por favor solo en las disculpas no tiene sentido no veo la autocrítica dónde está la autocrítica otra cosa con guitarra qué los tenemos en qué momento pedió disculpas ni siquiera después del fracaso pide disculpas lo que hablábamos la vez pasada dónde ha habido una disculpa el 18 de octubre fue un proceso revolucionario claro indiscutible validado y lo más grave fue esto no fueron esos hechos tanto como la validación mediática y política que tuvieron esos hechos ya sea porque no fueron condenados en otros casos con el caso del Frente Amplio Partido Comunista validados y celebrados como actos heroicos a rodear la convención y estamos antes de eso a propósito del 18 de octubre y hasta ahora no hay nadie que pida disculpas o haga una autocrítica nada a mí me parece un poco absurda esta discusión porque ustedes creen que cambiaría algo que el Frente Amplio estoy preocupado de la alimentación de los estudiantes de este país obviamente no como tú que te preocupas de la arma ustedes creen que cambiaría algo que el Frente Amplio pidiese disculpas ustedes creen que Giorgio Jackson era el que lideraba esas protestas esas movilizaciones porque me parece mucho esta teoría conspiranoica yo les invito a revisar las imágenes y todo el estudio del caso de la quema del metro de la granja para que veamos qué pasó porque ahí no se ha podido establecer ningún culpable había opción política en ese caso y los videos que se vieron era claramente como después de que el metro fue apiedrado entró una patrulla de carabineros salió y al rato después se prendió en llamas hay que preguntarse bien y a mí me preocupa y a mí me preocupa bueno hay que ver qué pasó a mí me preocupa mucho más un semáforo me preocupa mucho más que un semáforo que se establezca claramente lo que pasó que se establezca claramente lo que pasó bueno pero yo sé que no les gusta mi opinión pero van a tener que escucharme igual porque estamos los 8 sentados acá a mí me parece mucho más importante que se establezca que parezca que pasó en el caso por ejemplo de Bodegas Kaiser que el día de ayer las familias de los 5 muertos en esas bodegas salieron denunciando que el fiscal Morales estaba deliberadamente atrasándolo la investigación en ese caso que se establezca qué pasó en los 400 o más casos de trauma de víctimas de trauma ocular la violación a los derechos humanos que hubo durante todo ese periodo qué pasa con Jordano Santander con Felipe Santana con Cristian Cayupán con Bastián Holguín con los presos políticos de la revuelta que al día de hoy siendo o inocente o víctima de montaje o víctima de la prisión política siguen pagando con su libertad solamente el hecho de haber participado en movilizaciones a mí me preocupa mucho más eso que esta diatriba de que Giorgio Jackson pide o no disculpas porque no va a solucionar nada y tiene que ver con un debate míope que no conduce a nada yo quiero hacer un recuerdo de las palabras de René Naranjo que tuvimos la oportunidad hace muchos años de estar juntos en un programa los dos juntos en un programa aunque no lo creas estuvimos juntos yo animaba un programa que se llama de culto pero donde eres el Romeo de culto en un canal muy prestigioso que se llama La Red eso fue hace 18 años muy prestigioso no tan prestigioso no tan prestigioso me den plata y además el primer acto de censura en este gobierno de extrema izquierda a mí me sacaron del programa por opiniones por opiniones pero ¿quién lo llamó el del gobierno? no, no uno de los periodistas que trabajaba conmigo me informó que ese fin de semana el programa no iba ni siquiera Víctor Gutiérrez tuvo la valentía de darme la cara porque éramos amigos eso fue después porque no fue cuando hicimos el programa juntos no, fue mucho después ¿qué frase mía qué frase mía el día de la música y nos olvidamos de una niñita que se llamaba Música María Música María Música y resulta que esa niñita tiene una importancia muy grande en lo que está pasando hoy día porque a partir de esa falta de respeto cuando ella le da vuelta un jarro de agua a la ministra de educación finalmente hemos validado todas estas conductas de falta de respeto desde el presidente de la república que quería mirar en un casco militar y tirar a un puto general a la hoguera una canción que anda circulando en las redes sociales ¿qué le podemos pedir a la población? digo yo ¿qué le podemos pedir si esa falta de respeto está instalada hoy día en el gobierno? hoy día los que son gobiernos son los que le han faltado el respeto el mismo presidente salgan de la calle diciéndole a los militares ustedes salgan de la calle ¿cómo llegó el gobierno a donde está Checho? por una división por una gran votación popular no, no, no nunca había un gobierno nunca un gobierno había sacado tan poca votación en primera vuelta lo que pasa que después venía el tema de Daniel Jago y la gente lo hizo votar por el comunismo ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? pero a mí me gusta hablar con evidencia nunca un gobierno en primera vuelta había tenido tan poca votación que no me haga llegar gran votación gran votación gran votación oye es que esto es importante esto es importante él es el presidente de la república democráticamente elegido y yo lo respeto como tal él tiene que respetar la institución de la presidencia de la república es que tenemos que respetar las elecciones y la institución de la república es que pensamos que el presidente estaba meando no sé dónde que tú que te gusta la música no conozco no conozco la canción la voy a buscar la voy a buscar la voy a buscar la voy a buscar le voy a traer muchachos pero es que es ahí pero ninguno de esos dichos fue dicho mientras el presidente de la república estaba en el cargo son todos anteriores son todos anteriores el presidente de la república pero el presidente cambió muchachos necesito saludar a mis auspiciadores ay me dieron ganas de volar señores y señores y volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el aula de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también lo puedes seguir a través de todas sus redes sociales programa explosivo tenemos hoy en Sin Filtro me dicen que no diga más programa calentito bueno explosivo inversión global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos usted se está preguntando cómo bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1500 dólares juegatela estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y te vas a contactar con uno de sus ejecutivos y te va a dar toda la asesoría legal y tributaria inversión global inversión global líderes indiscutidos en inversión y a avanzar mis amigos los hermanos de avanzar pasita no me la mueva centro médico y psicológico integral atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonoaudiología hiperitaje psicológico entre otros también se hacen evaluaciones test clínicos realizados por profesionales certificados conoce más en www.acentroavanzar.cl ya y es el centro favorito de Marta Lagos me dicen ya póngame música vamos a la playa vamos vámonos a Jamaica Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos y esta maquinita le voy a hacer un café hoy día a la Tere Marinoch porque después se tiene que ir al polígono no va a practicar ya no 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 practica no voy a comprar armas mientras no las maneje muy bien ahí está Marley Coffee y ahí está esta maquinita que me encanta meto la cápsula le voy a hacer tostado medio oscuro que es una cápsula ¿cierto? café en cápsula 100% arábica y ahí empieza a salir Marley Coffee ¿cierto? fill the love from every bean ahí está Marley Coffee ya grupo grupo de los ocho ya lo dijo Tere Marinoch al hacer su mini editorial cuando la saludo este grupo estos bordes constitucionales las bases mucha gente se estará preguntando ¿qué son los bordes? ¿cuál es la línea roja? bueno para que la gente entienda los bordes todo esto es como el desde de aquí se empieza a a construir la nueva constitución no pero está Teler no ya en serio a ver explíqueme esto grupo constitucional de los ocho entregará propuestas de conciencia en la próxima semana con Teler ¿ustedes qué opinan? a ver el panel de la prueba yo me pregunto lo siguiente yo no digo que haya que excluir a un sector o sea yo creo que el partido comunista no tiene ni una credencial democrática digamos para intervenir en nada pero bueno dicho eso paréntesis cierre paréntesis ustedes ¿cómo evalúan o no les parece curioso que en el grupo que pretende negociar o liderar las negociaciones y tomar decisiones a nombre de todo el país haya tres tres de ocho que estuvieron por el lado ganador y cinco que fueron partidarios de la prueba o sea de la opción perdida eso es lo primero a prueba está Guillermo Ramírez no no perdón pero el rechazo Guillermo Ramírez Charper rechazo Luz Poblete rechazo y nadie más y nadie más ya y la segunda pregunta y la segunda pregunta dentro yo de repente pienso que las mejores cabezas las personas más competentes de de nuestro sector o el sector que pudiéramos llamar derecha yo no me identifico ya con ese sector pero pienso que las personas más competentes de la derecha pienso que las personas más competentes de la derecha las mejores cabezas claramente no están en política cuando tú ves una cosa como esta no dice cómo es posible que estén tomando decisiones a nombre de todo el país un grupo conformado mayoritariamente por el sector que perdió y dentro de las cosas gracias por tratarme de tonto e ignorante porque estoy imponente no, dije de la derecha dije de la derecha pero igual no, porque muy bien lo hago extensión a todo no, yo creo que el problema es que creo creo que el problema es otro punto creo que el problema está en la derecha lo que están haciendo aquí tiene que ver con las fuerzas políticas democráticas de darle una salida constitucional al problema que tenemos entonces habría que incluir por ejemplo a partidos como el PDG pero si el PDG no quiso sumarse a esa conversación bueno, ya yo te voy a quiero terminar el punto quiero terminar el punto yo encuentro insólito insólito y habla de la desconexión de la clase política por de pronto la composición de esto la composición no es 5-3 por algo el 62% claramente no es la derecha o tú crees que es la derecha evidentemente mucho más que la derecha por tanto no está representado bien ahí la ciudadanía los sectores y una cosa insólita así como se habla de que qué nombre le van a poner estos debates estériles tontos irrelevantes entonces está la decisión que tomaron dice textual vamos a estuvieron de acuerdo en eliminar la palabra bordes institucionales para erradicar para siempre la palabra límites entonces yo quiero decirle al grupo de los ocho y particularmente Chile Vamos que una constitución por definición lo que hace es establecer límites a eso se dedica ese es el objetivo de una constitución definir límites límites al poder político entonces por favor que nos concentremos que pongamos la cabeza que activemos el cerebro y empecemos a por de pronto a conectar un poco con la gente y a no tomar decisiones arrebatadas pepe explícanos que no este grupo de los ocho que van a hacer este grupo de los ocho es el resumen de todas las conversaciones que vienen sosteniendo en el parlamento y se designan a ocho representantes de partido o presidentes de partido o congresistas para redactar un tipo de borrador de acuerdo final después de las posturas que planteó Chile Vamos las posturas que planteó el socialismo democrático a prueba de dignidad y el Frente Amplio y resumiendo un acuerdo político que dé salida a la discusión constitucional no es que ellos se llevaron la redacción para la casa no es que son ellos cuatro los que van a redactar la constitución pero eso fue lo único que dice no, mira, mira pachorrea las fuerzas políticas que están dialogando y conversando para tener una... pachorrea 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 después vamos a conversar amiga después vamos a conversar siempre va a ser así Pancho y va a haber excepciones estoy hablando de una cosa general y a nivel de dirigencia pero creo que esto sí pero esto es importante porque hay que entender que este grupito este grupo de los ocho yo tengo mi postura mi postura es previsito de entrada congreso constituyente ya soy minoritario lo entiendo pero entiendo que el juego democrático es poder conversar este grupo no es vinculante partamos por eso no es un grupo vinculante es un grupo que está negociando que está conversando que está buscando acuerdos que está intentando aceptar bases viendo limitaciones ponen el nombre que queráis pero son parte del juego democrático al que se invitó a participar a todos los grupos políticos se invitó al partido de la gente y ellos van a presentar su propuesta este día miércoles yo tengo entendido lo contrario no, no, no fue invitado no fue invitado no fue invitado no fue invitado mira yo es que no es el punto no es el punto no fue invitado no fue invitado no fue invitado no es el punto no es el punto porque de fondo todos los grupos que quieran sumarse a esta conversación que sea en el Congreso dentro de los límites democráticos de un poder constituyente derivado como lo es el Congreso está dentro del marco democrático cualquier tipo de nuevo proceso que yo lo he dicho también en 140 oportunidades el 142 puso término el proceso constituyente cualquier nuevo proceso requiere una modificación al capítulo 15 que implica eso 4 séptimo 4 séptimo da lo mismo lo que salga de acá si si da lo mismo porque eso después tiene que votarse tiene que votarse por los parlamentarios mira obvio que se tiene que votar obvio obvio que se tiene que votar cada persona que está ahí en esos ocho representa o un partido político que son miles de militantes de atrás o sea no estamos hablando de ese grupito ese grupito es representativo de miles son votantes que lo eligieron si por eso pero muchos son parlamentarios y tienen la gente que votó o sea esto no es son ocho personas y no lo no lo no lo no lo no lo tildemos de que no representan a nadie porque cada uno de los que está ahí tiene su gente atrás y en el caso mira puntualmente el PPD que yo tengo a mi presidenta de partido ahí el PPD en el apruebo pese a que nosotros perdimos nuestra opción fuimos el partido que más aportó a la discusión política país con cambio de la prueba para mejorar pusimos material sobre la mesa pero los primeros llegan a la mesa y incluso hicimos propuestas válidas en caso de perder o ganar por lo tanto no invalidemos no invalidemos a nivel de la persona que está ahí porque son todas representativas muy poco representativas yo quiero decir algo porque no estamos yo creo que estamos cometiendo una equivocación a ver cualquier grupo se puede juntar y hacer una propuesta para que la gente sepa para que pueda haber un nuevo proceso constituyente tiene que haber un nuevo cambio de constitución actual con la actual constitución así como está no va a haber un nuevo plebiscito de nada se tienen que juntar cuatro séptimos que para eso se bajó la cuota para que se invite y ahí los parlamentarios se pondrán de acuerdo de qué forma van a hacer este nuevo proceso pero antes de eso puede estar el papa ahí opinando y no va a pasar nada si no hay una reforma si no hay una reforma es bueno que entienda la gente porque pareciera ser que tú dijiste que esta gente en la que le va a proponer al país no esta gente está haciendo una propuesta que de ahí el congreso y el parlamento tendrán que ver si efectivamente esos son poderes fácticos son poderes no pero yo creo que de lo que pasó en la presidencial por ejemplo los tres partidos de Chile Vamos representan a yo creo que es un poco más pero de todas maneras representan a un 12-13% de personas esa es la representatividad que tiene Chile Vamos en todo caso y aunque fuera más que yo pienso que es más aunque fuera más lo que es insólito es que la composición de esto que es institucional tiene una institucionalidad propia tiene no un carácter vinculante absoluto pero mal que mal son los poderes fácticos son militares dirigencias 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 de partidos entonces esto no es una conversación de amigos yo no estoy dando opinión estoy relatando hechos no no está confundiendo aquí y está confundiendo poderes fácticos aquí hay un grupo que es una confusión de conceptos muy grande digamos aquí lo que hay es un grupo un grupo de representantes políticos un grupo de representantes políticos se junta para empezar a coordinar una propuesta frente a una situación que se dio que se dio oye que surgió que surgió en nuestro país que surgió en nuestro país oye y yo esto no tiene nada que ver con el feminismo y con el masculino esto tiene que ver con cómo trata de hacer creer Pancho Rego esto tiene que ver con conceptos democráticos y yo encuentro puro respeto puro respeto fíjate fíjate que es muy complejo yo también reclamo respeto para las personas que están en la política y que representan porque son presidentes de partido porque han sido elegidos por la ciudadanía representan sectores que quieren hacer un cambio social que ha sido plebiscitado y pedido y pedido por la gente entonces no empecemos a descalificar perdona no he terminado Gonzalo es que no he terminado es que no he terminado no me quede tiempo no se me devuelta no empecemos a descalificar no empecemos a descalificar con arbitrariedades y confusiones tratar de confundir a la gente sobre este proceso que es súper relevante entonces tengamos respeto también con la institucionalidad porque si no crecemos que esto sea una propuesta que están haciendo distintos partidos inevitablemente por las fuerzas políticas que representan esto se va a materializar eventualmente los límites o las estructuras que puede llegar a un cambio de constitución especialmente que ahora ya se está dejando de lado diría lamentablemente la idea de un plebiscito de entrada parece que todos los sectores políticos exceptuando unos casos no quisieran eso y en realidad lo que estamos viendo aquí es que por más que llegue a un acuerdo por más que tengan sus militantes por más que tengan cierta representación la realidad es que la amplia mayoría de la población chilena no le gusta el congreso no le gustan los partidos políticos no importa el sector que desean y lo que estamos viendo aquí es un acuerdo dentro de esas estructuras de poder si algo tenía en conjunto los distintos sectores que votaron a prueba en su momento era el cuestionamiento el cuestionamiento a esos partidos tradicionales y ahora se va a llegar a eso es válido legalmente pero la población de todas maneras no hace sentir representada por eso porque es otro acuerdo por eso no son realmente representantes recibieron la votación de la gente sí, pero aunque reciban la votación los congresistas no son realmente representantes estáis como los de extrema izquierda que vamos a gobernar con el pueblo para el pueblo y vamos a meter a todo el pueblo a la constitución presidencial y estos son representantes del pueblo me gusta la democracia representativa y ahí está representado cerca del 60% de los ciudadanos que votaron en la elección parlamentaria ahora eso va a traducirse en una propuesta que espero el resto de los partidos y fuerzas democráticas se puedan sumar para tener un nuevo proceso una reforma constitucional primero por supuesto que hay que hacer una reforma constitucional que habilite un nuevo proceso constitucional yo creo que muchas de esas personas están siendo asesoradas por universidades por centros de pensamiento fundaciones cada una de esas personas no es que se levante con ganas de ay hoy día vamos a hacer x cosas no detrás de ellos hay centros de pensamiento que están apostando los expertos los centros de pensamiento después de muchas cosas lo que pasa es que estamos buscando los juegos puedo dar algunos datos de la encuesta que yo estoy viendo respecto a esta discusión independientemente de la representatividad o no yo creo que aquí si en el menú tenemos un gobierno que se ha transformado en una especie de quinto gobierno de la concertación por la forma que está gobernando y por el contenido de este gobierno que renunció a ese programa que alguna vez tuvo y metió a la concertación de lleno su gabinete y después tenemos un proceso constitucional que como se está prefigurando está cada vez más constreñido cada vez más controlado por los partidos tradicionales y que además la derecha está tratando en la discusión de los bordes de meter su propio programa en su propio tema que no es una novedad si lo han hecho permanentemente yo creo que es evidente que esto no va a dar respuesta ni a las demandas populares ni a las necesidades urgentes de la gran mayoría en el marco de la recesión de la inflación y de la carestía de la vida entonces yo creo que ahí el llamado especialmente precisamente a nuestro sector a la izquierda de oposición a este gobierno que queremos enfrentar consecuentemente un programa totalmente de retroceso como es el programa que presenta la derecha es que hay que organizarnos en común por un programa de emergencia para que esta crisis la pague el programa de empresarios y luchar por desarrollar las tendencias de la autoorganización de estudiantes trabajadores necesito saludar a auspiciadores para citarlo me quedan dos más por favor a ver uy cambia tu billete por dinero real invierte en metales preciosos validados por la pontificia universidad católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre visita www.compreoro.com teléfono, camarita escanea el QR y se despliega toda, absolutamente toda la información para que inviertan tiempos de incertidumbre y PeopleWork firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes ahí está listo documento firmado la digitalización de procesos es con PeopleWork Tere Marino que no para de hablar hago la mención la radio la radio habla más que Mirna Schindler oiga Checho Irane por favor yo básicamente discrepo en muy pocas cosas con mi colega pero yo discrepo en que yo tengo un programa de radio diario hace 20 años más de 10.000 oralas el programa de mayor sintonía y el viernes y sábado estamos en el hotel Plaza del Bosque haciendo el show no va a llegar para el Chomalo no 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 pero espérate quería decir lo siguiente yo sé que el sector político la clase política está muy desprestigiada pero los que estamos en las comunicaciones no podemos seguir con este juego porque no es imposible tomar decisiones que cada cosa haya que llevarla a plebiscito para algo existe la democracia representativa y estos señores que están ahí para mí hay dos jóvenes de la derecha que son una promesa como es Guillermo Ramírez y el de renovación y Chalper que son dos promesas jóvenes que vienen sin mucha por eso también entonces decir que ellos no representan a nadie yo creo que es un error porque nadie ha dicho eso no pero lo que te quiero decir es lo siguiente o sea si apoyamos si seguimos desprestigiando nuestros políticos y empezamos todos con que se vayan todos corremos peligro que los que vengan sean peor que los que vengan no pasó no pasó no pasó no pasó no pasó no pasó eso fue en la convención eso fue en la convención dijimos no queremos políticos queremos puro independiente y resulta que no tenía nadie independiente la gente quería gente joven pero yo creo que los que estamos en política tenemos una misión que es revalidar la forma de hacer política a través de los partidos tradicionales los nuevos partidos de cualquier tipo de agrupación de la sociedad civil que lo que haga es aglutinar a gente que piensa de forma igual con quien tú sepas con quien estás conversando con quien estás interactuando entonces parte de la democracia liberal representativa es entender que nuestros representantes están para defender ideas conjuntas cuando yo veo estas posturas de democracia directa democracia popular democracia participativa democracia radical que son los conceptos que durante mucho tiempo he intentado instalar la izquierda radical para intentar socavar los principios de la democracia liberal representativa yo me entro a preocupar y no me gusta que mi sector caiga en eso porque hay que revalidar la política como la forma de la organización me quedan dos minutos Tere un minuto te voy a dar por favor uno es tremendamente grave justamente que se desconecten de la realidad porque los efectos de no estar representando bien son muy graves mira la encuesta que ustedes comentaban me la acaban de mandar usted está de acuerdo o en desacuerdo que los políticos inicien un nuevo proceso constituyente y acá el total los que dicen que están en desacuerdo y están incluidos ahí los votantes de la prueba son 53,9% yo no digo que esto signifique que no haya que hacer un proceso estoy diciendo que son impactantes los datos los sentimientos negativos los sentimientos negativos sobre un proceso constituyente 60,5% yo creo que la política fuera de hacerse cargo de los problemas reales de la gente de hoy tiene que también prevenir conflictos futuros y parte de la discusión de un nuevo proceso constituyente tiene que ver con prevenir conflictos futuros muchachos nos tenemos que ir ¿cuánto me queda? dale un saludo tú quieres mandar un saludo un saludo para el sindicato Cruzado en huelga del 28 de septiembre Cruzado de esa edad no le aceptó nada así que fuerza en esa huelga que estamos desarrollando fuerza y que está para él 10 segundos 10 segundos bueno quiero agradecer la invitación quiero aprovechar también de eso ojalá y también quiero aprovechar de defender la democracia participativa porque eso significa que la población local puede tomar muchas gracias Checho Irane por compartir con nosotros Pepe Toro René Naranjo Paz Suárez Dauno Totoro Tere Marino H Paralo 33 Pancho Rego y Recaval cuando salga afuera hay una tabla exquisita de Recaval que trajo charcutería maravillosa recuerda hola arroba sin filtro punto CL si quieres auspiciar el programa y nos vemos mañana mañana tenemos invitado bomba me dicen chao que estén muy bien potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl con Doomint transforma los procesos de cuenta por cobrar de tu empresa y recibe tu dinero a tiempo conócenos en www.doomint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by director atrévete y vid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros sin filtros sin filtros Música Música Música